Y este es tu cumbiatón baby Te andaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Dime si es verdad, me dijeron que te estas casando, tu no sabes lo que estoy sufriendo Somos los fundadores de esta empresa y hoy estamos muy contentos para presentarles Un maravilloso espectáculo que nos enorgullece Que nos encanta Nos emociona Y es que se trata de nada mas y nada menos que El Estilo Braña y Botero Si, y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, eso no me gusta El Estilo Braña y Botero 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 Espectacular 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 Enrique Ocho Cuarto Cuyao Esta quedando como todos los muros que levantamos todos los días Un ladrillo sobre otro Que cosa tiene asombroso eso Más bien, sabes que cosa? Y ya estoy harto A mi me duele el cuerpo de tanto trabajo Ya sabes que? Acá no nos tiene en consideración Pésimo No seas asi Estamos levantando muros Es lógico que te duele el cuerpo Ay, pero esta noche descansarás Solo tienes que pensar que allá en tu casita te espera tu familia, tu esposita Buenas ¿Cómo? 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 Oye, que chévere que es esto? Que chévere Bueno, señor ¿Esta será la calle de los Gladiolos? La calle de los... Oye, ya señor, ahí también Oye, si este es la calle porque no ve el letrero que está allá No ve el letrero que te diga Yo trabajo pensando en el futuro de esta construcción Y cada pared que construyo significa una pared de una nueva casa Ay, que bonito trabaja usted señor Esa me encanta, sabe? Lo voy a ver muy seguido porque ahora trabajo aquí cerquita Eso me parece muy bien señorita Muchísimas gracias Muchos de acá de ustedes estoy muy seguro que son parte de ellos o no muchachos Dale, ya te la has puesto Todo esto se debe a que nuestros descendientes han sabido mantener nuestro estilo El estilo personal de Granny Montello Y por supuesto Luchito Los valores de esta empresa son la calidad y el cumplimiento Y hay que agregarle también la seriedad Nuestro trabajo siempre se caracteriza por ser serios Así es Y sabes que también deberíamos agregarle además de la calidad y el cumplimiento a la seriedad El o la eficiencia Eso es Estos valores luchos vienen a ser los pilares de nuestro gran estilo El estilo de trabajo que hemos reunido aquí Te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que él te llevó a la luna Y yo no supe hacerlo así Te andaba buscando Te andaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tu sin mi Dime quien puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Y ahí vamos Otro más Cuando no la llamo Eso no fue Amén.